¡Vamos, eh! Bueno, querido Salvador, nuestro papá mexicano, este es un saludo por tus 50 primaverales años que estás cumpliendo. Te queremos mandar desde acá, desde Argentina, sabés que te queremos mucho, que extrañamos a toda la familia allá de México, que siempre nos tratás vos, y toda tu familia nos tratan como en casa. Acá estamos en nuestra casa de acá de Córdoba, de Argentina, recién terminamos de ensayar. Mucho calor porque acá es verano, anticipándonos a nuestra próxima gira por México, el mundial que se viene, que esperemos que gane Argentina, que gane México. Te mandamos un saludo de parte de todos los Caligaris. ¡Felicidades! ¡Salvaron, salvador, salvador, salvador! ¡Salvamos, salvador, salvador! ¡Salvamos! ¡Salvamos!